Muy buenas gente, soy Acro y estamos en un nuevo video más para el canal Y como veis, hoy volvemos, hoy retomamos la serie del ROA 2 Top 100 en OU, ¿vale? Lo dejamos, no me acuerdo ni como lo dejamos, he hecho un par de partiditas Pensaba que estaba en mi cuenta principal, pero no estoy en la cuenta secundaria La cuenta con la cual estoy haciendo este ROA 2 Top 100 Entonces, no sé si lo dejamos en 1400 o algo así, pero bueno, ahora estoy en 1342 La verdad que tanteando equipos, porque como ya sabéis, cada temporada va cambiando Entonces, he palmado, he palmado un par de partidas, porque la gente, os lo digo en serio Bueno, vamos a ir dándole, vamos a jugar con el equipo de Charizardi, que ya sabéis que es muy fiable Pero va muy Treijar, o sea, la gente va a full daño, a full velocidad Y que le da igual tener un equipo híbrido, vamos, que va con todo ataque y a tomar por Kur y a Ogur, ¿sabes? Pero, no sé, lo primero de todo que os tengo que decir es Bueno, vamos a empezar con Ferratom, creo que es el cambio más factible Es que, perdón, pero mañana, mañana, sí, mañana en teoría tendría que estar ya el vídeo de... De anime, ¿vale? El vídeo de anime que os prometí para el lunes Básicamente porque, como veis, estoy con un catarro de la hostia Y entonces, obviamente, he querido mejorar un poquito, ¿vale? Ay, Focus Plan, me ha fallado ¡Oh! Ha fallado, mi normal, la madre que me parió No es plan de ser Dios, ¿eh? No es plan de ser Dios aquí Vale, 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 vale Digo, no es plan de ser Dios aquí, porque si jugamos a ser Dios, nos destrozan el culo Tengo... No, digo, tengo... Tengo alguna de Spike o algo YouTube, vale, me va a hacer Pupita adentro de lo que cabe Ahora, depende de quien me saque Let's sit Ahí está Clefaybo, hijo de... No, no le afecta, ¿eh? No le afecta ¡Ah, sí, sí, le afecta! ¿No tiene la guardia mágica esta? Pues... ¡Toro, torero, hey! ¡Toro! ¡Toro! ¡Palma, eh! ¡Calma, Toretto, calma! ¡Hostia, que tiene Flamethrower too! ¡Ahí Fireblast! ¡La madre que me parió! De casi me destroza a Feroton ¡Vale, perfecto! Ahí está Moonlight Hijo de tu madre No puedo jugar a ser Dios, eso lo tengo clarísimo Así que cambio a Charizard Que me haga y está Fire Blast Pim pam Perfecto, perfectísimo Ok, ahora, entonces Tengo al Charizard Al Charizard y, recordemos Entonces Puedo meter ya la Mega Y empezar a destrozar como un puto Desgraciado Pensando que va a sacar a Gastro Me cago en la hostia y no saca a Gastro Que cerdo Pensaba que iba a sacar a Gastro La verdad, pero no No, se ve que solamente se quiere curar y curar Y curar, pero bueno, vale, pues Yo sigo metiendo Fire Blast A muerte Y que sea algo que lo Carceus quiera, ¿no? Pero Pensaba que iba a cambiar a Gastro La verdad, o sea, no sé Sinceramente, Chai Zari, o sea, Chai Zari no puede morir Porque está, eh, Webuy Que me lo tengo que cargar con Reine Que me lo tengo que cargar con Chai Zari Eh, está Eh, Siso Que me lo tengo que cargar con Chai Zari Eh, oh, Dios Ahí va, ahí va el casco Que hostia le he pegado, tú Que hostia le he pegado Que hostia Yo creo que está Eh, esperad Esperando que se vaya el El sol Pero igualmente La hostia es Es fina, eh La hostia Eh, Sol Eh, Solar Beam Como no cambie Eh, está muerto O sea Gastro 2 Vale, vale Era un cambio más que obvio Y este me puede destrozar Lo que viene siendo El culito por 3, eh Y no me apetece La verdad Vamos con la Andrus Terrian Entonces Eh, como ya veis Tengo un catarro De la maldita hostia Pero de la maldita hostia Se va Se va, dice Me voy Vale, eh, tenemos Eh, estamos en 1347 Pues ahora tenemos 1368 Muy bien Vamos a intentar En este vídeo Llegar a los 1400 puntitos Y lo dicho No es ninguna excusa Pero es que ya lo estáis viendo O sea, tengo Vamos, que un poco más Y a lo mejor me muero aquí mismo En vídeo Que vamos Hoy no tenía pensado Sacar vídeo Pero bueno Igualmente Eh, obviamente Os tengo que dar una explicación Del por qué, ¿no? Eh, muchos A muchos Eh, muchos me habéis pedido Que, que, que ¿Cuándo coño sale la El, el nuevo vídeo, no? De anime Y tranquilidad Que en teoría es mañana O sea, yo lo voy a intentar Por todos los medios Mañana voy O sea, me voy a matar Hoy a grabar A lo mejor mantiendo me muero Pero por vosotros Os lo digo en serio Voy a intentar, eh Subirlo mañana Voy el switch Hijo de tu madre La concha Va a sacar a Venus Lo más probable, eh No tiene a nadie Ahí está Digo, es que no tiene a nadie Realmente, eh Para combatirme a A este buen hombre Eh, síntesis Bueno, va a ser síntesis Bueno, bueno Eh, cálmese Vale, he hecho un cambio Interesante He hecho un cambio Interesante Dentro que cabe Ok, eh Si mi Fire Blast Falla Eh, supógame Supongo que Chalizar está muerto Si mi Fire Blast Da, se lo tiene que cargar De una Si no, mi Chalizar Está muerto Y si mi Fire Blast Eh, lo mata de una No, mi Chalizar No está muerto O sea, hay tres opciones Que falle Muerto Que no lo mate Muerto Que lo mate Vivo Vale, perfecto Ah Good, good Porque ese O sea, los Glascos Esos son Eh, tu cojones Eh, estás Eh Tranquilo Estás que te dejo a Chalizar Estás que te dejo a Chalizar Cruc Vale Eh Natural Madness Vale, eso me quita 50 Eso me quita 50 Eh Era obvio que iba a cambiar Pero vamos Ahora Swords Lo hemos hecho genial Porque para tu casa Vale Eh, menos mal que no he hecho Let's Eve Menos mal Porque como tenemos Eh, esto Ahora sí, obviamente Secret, eh Secret Sword Vale Me quita 53 Perfecto Venga Pum, pum Vale, me va a matar En la siguiente meca Con la hostia Vamos con Mew Que no me acordaba Pero Mew Va a ser el MVP Va a ser el MVP Y, y lo dicho Mañana, eh Ya os digo Que intentaré hoy Por todos los medios Sacar el vídeo Por mis santas narices Aunque me tenga que quedar Hasta, hasta las tantas De la noche Renderizando Pero, pero ya sabéis Que estos vídeos Toman, toman su caña Así que espero Espero de verdad Que lo apoyéis A muerte Pero a muerte Porque me voy a dejar La vida A lo mejor Eh, eso sí Después de Del, del vídeo De anime Eh, lo más probable Es que sábado y domingo Eh, no, directamente No suba nada Porque estaré Muriéndome Estaré ahí Agonizando Pero ya está Y, lo dicho Feliz, feliz Navidad A todos Espero que lo estéis pasando Súper bien Ya sabéis que De momento Nuestro objetivo De llegar A los 100 suscriptores Antes de año nuevo Estamos a 7 suscriptores De los 100 O sea, una brutalidad Os lo digo en serio La verdad Mil gracias Eh, espero de verdad Que podamos seguir Y se va Se va de la partida Perfecto Vale, una partidita más Eh, ya veis Que todo el mundo Eh, iba un poco Tryhard La verdad Eh, entonces Queda una partidita más Eh, vamos bastante 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 Bien, sinceramente Y bueno Eh, después de Ya era hora, ¿no? Puedes sacarme a esta Es que voy a sacar a Landorus Porque como me saque A Es que no creo que me saque a Hitlan De primeras, ¿no? Vale, digo No creo que me saque a Hitlan De primeras O sea, sería muy Muy raro Haydenpo Esa ha dolido, eh Esa ha dolido Fíjate tú Que esa Esa sí me ha dolido Esa sí me ha dolido Y mucho, eh Ok Tengo a Landorus 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 Y no, no Ay, fuck Vale Eh, con cuidado, eh Con cuidado Porque ahora La acabamos de liar De una manera Con Steelrock Vamos por ahí Steelrock, vale Steelrock por Steelrock Me parece perfecto Youtube Ok Charizard No, mierda Le lio Tendría que haber sacado a Mew Le lio, le lio, le lio, le lio Vale, y este le está liando menos mal Gracias Gracias por liando Gracias Te doy un beso si quieres Vale, eh Fireblast Hitlan Hijo de puta Esto está un poco tenso, eh Me mata Este Hitlan Es más rápido que yo Eh Supongo que tendrá Choice Ban Porque si no Eh Un Hitlan No es más rápido que 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 Vale Tiene Choice Ban Obviamente Hostia Eh A ver, a ver Calma, eh Calma porque ahora mismo Me acaba de Me acaba de descuadrar Eh Un Hitlan con Choice Ban Es muy, 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 muy Muy, 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 muy Raro encontrar Y ser gilipollas Como yo También es muy raro de encontrar Pero hay gente como yo Eh Joder Me está Me está destrozando vivo, eh Me está destrozando vivo A base solamente de Steelrock Spike Y algún que otra Alguna que otra mierda, eh O sea Tampoco nos flipemos aquí De que ha hecho Aquí jugadas Que digas Hostia puta No, no Sino que Me está destrozando Porque me está destrozando vivo Nada más O sea No No hay por donde No hay por donde Cogerlo, ¿no? Entonces me está destrozando Porque me está Porque me tiene que destrozar Básicamente Eh Yo qué cosa hago Vale Me saca Tapu Koko Eh Este equipo Eh Yo lo uso Me acuerdo que lo usé Creo que lo usé una vez en vídeo Y es muy toca cojones Es muy toca cojones Pero a la que te salga mal una jugada Estás fuera O sea A la que te muera O Skar morir O Hitran Estás fuera Es Es muy Es muy dependiente de estos dos Sobre todo Lo que no me esperaba Era Este Tapulere O sea No me lo esperaba Para nada Absolutamente Porque Sinceramente Toma por culo Eh Pues me da Pues me da A mí que Bien Gachón Bien Eh Va a volver Va a cambiar Seguramente Así que Por si acaso Voy a hacer Ball Switch Ahí está Ball Switch Porque Si me cambiaba Realmente No valía la pena ¿No? Entonces Eh Ya os digo Es muy dependiente De Hitran Y de Sobre todo De Skar morir Si te muere Uno de esos dos Estás Out Pero Out Lo que viene siendo Out Out Pero Del bueno O sea Te puede morir Venusur Te puede morir Tapulele Eh Tapulele Es ¿No? Si Te puede morir Skar Te puede morir Pero ahora que te muera O Skar morir O Hitran Estás fuera O sea Estás muy fuera Tienes que jugarlo Muy muy bien Para que no te ganen Eh Es un equipo La verdad Muy fiable Eh Pero Joder O sea Me ha destrozado Sinceramente Me ha destrozado Muy bien Es más Le voy a poner GG Porque me ha destrozado O sea No hay más Me ha vapuleado Pero me ha hecho Pa 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 Increíble La verdad increíble Sobre todo Yo creo que La muerte clave Ha estado En En mi En mi Ferroton Que a la que me lo ha matado He dicho Adiós Eh Prácticamente La que me ha matado Ferroton Ha sido un Adiós al combate Literal Entonces Eh Si me saca Vale Digo Si me saca Victini Estoy fuera Si no me saca Victini Aún estoy dentro Vale Airquake Bien Perfecto Yo voy a seguir Con estas cositas De aquí Muy bonitas Perfecto No voy a usar Protect Porque realmente Lo veo una tontería Lo veo una tontería Ahí está Perfecto Girobola Pa tu casa No quería usar Protect Porque lo veía una tontería Porque no me puede matar Ahora con este Si que sería Buena idea usar Protect Pero obviamente No lo voy a usar Porque sería también Un poco tontería Bueno Vamos a usar Protect Para que gaste un Una overcreate Que bueno Son ocho Pero Así me curo un poquito más Eh Vamos con No quiero sacar A Mew Porque Tampoco puedo sacar A Charizard Porque me destroza Vamos a sacar A Garchomp Aunque creo que No sé si es Buena jugada No sé si es Buena jugada Lo bueno es que Le baja todo Eso es muy bueno Puede sacarme A Zaptos Tapu Fin Tapu Fin Ok Si hubiera hecho Outrage O Dragon Cloud No lo hubiera hecho Nada con Airquake Tampoco Puedo fiarme Del crítico Higher Change O sea Un alto Esto Si No lo mataba Con el crítico Para afuera O sea Las cosas como son Vale Puedo sacar a Mew Y Y hacer el El buen De Fog Que realmente Para lo único Que necesito a Mew Es para tanquear Realmente Porque tanquea Bastante bien Dudo que Vida Puffin Es esa Puffin Me lo mata Y está De Fog Para tu casa Y ha subido La evasión Wow Eso no me gusta Vale Vale lo quemamos Perfecto ¿Eh? ¿Qué ha pasado? A su Me cago en la hostia Con el surround De las narices Ahora si me mata ¿Eh? ¡Aaah! El surround De las narices Eh Cuidado Que está Está fuerte Está fuerte Ahora Así que Si o si Hay que hacer Hay que obligarle A cambiar Por narices Pero por narices Hay que hacerlo cambiar Entonces Como no cambie Ah Eh Me la puedo jugar Para matar O grenilla O me la puedo jugar Para matar No cambia Que bien Joder Vale El siguiente me mata Eh Vale Para tu casa Perfecto Bien Eh ¿Cuánto llevamos de grabación? 16 Uy 16 minutos Cuidado 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 Que la cámara Se pone revueltosa Ahora Vale Vamos con Ferrotop Obviamente No quiero jugármela Una basura Ahí está Ahí es mi madre Ahora si Eh No hay nadie Que me pueda parar Las drenadoras Nadie En Eso es muy bueno Obviamente Victini Uff Victini Pues si que me puedo Me puedo hacer algo De Algo de pupa Me puedo hacer algo De pupa Pero obviamente Obviamente Tengo protect Ahí estamos Perfecto Le seguimos quitando vida Eso es muy importante Vamos con Landorus Terrian Porque aparte De que le bajamos El ataque Adiós Calma Calma Por favor Calma Vamos con Charizard Mierda Le lío Este Zantos Es más rápido Que Charizard No es más rápido Si señor Que bien Que bien Vale digo Como sea más rápido Que mi Charizard Augur Pero Augur Del bueno Un greni Hostia Eeeh Con su guante Shuriken No me puede matar Eeeh Con un Poder Z Si me puede matar Con un poder Z Si me puede matar Si me puede matar Eeeh Obviamente Con un poder Z Si Pero bueno El poder Z Ya no lo tiene Para Ferrotop Eso es muy bueno Y como cambia Victini Se va a comer Otras Drenadoras Lowquick Uy cuidado A ver Uy Ay 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 Por favor Paz y amor Peace and love Peace and love Por favor Cambia Victini Eh Cambia Victini Eh Vale Tengo que intentar Hacerle Eeeh Landorus Realmente Puede con alguno Tapu Koko Puede más Con Con todos Más que Más que Landorus Hay que pensar en eso Eh Quien tiene más prioridad ¿No? O sea Quien puede contra alguien Más que otro Y obviamente Tapu Koko puede contra todos O sea Contra prácticamente todos A este buen hombre Le meto un ball switch Le meto un ball switch Y se va a tomar por culo A Tapu Fidi Le meto un ball switch Y se va a tomar por culo Mira Pum Ya está Eh Si me quedaba con Landorus Pues mala Vale Eh Voy a parar Voy a parar un momento La grabación Y ahora volvemos Vale gente Ya estamos aquí Eh Como veis Aquí está nuestro Querido amigo De los niños Victini Y ya os digo Que está jodido Eh La cosa Está jodida La cosa Le quedan dos Vcreate Eh Me puede matar Perfectamente Tanto a uno Como al otro No lo había tenido En cuenta Eh Realmente Eso no Voy a jugar a ser dios Pero no voy a jugar a ser dios Ni de cosa Seamos sinceros Ok Viene el momento crítico Uno contra dos Ferrotón No tiene Vcreate No tiene prácticamente No sé si tiene algo ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Ay Dios mío Vale Es Ferrotón Contra el ninja Eh Sinceramente No sé Quien se lo va a llevar Quien no Eh Si va a base de low quick Eh Me va a hacer cupa Obviamente 58 Que me hace El desgraciado Pero A ver A ver A ver 35 45 Ahora yo te meto Un protect Y como A ver Si el low quick Me destroza la protección Que yo creo que solamente La protección Lo puede destrozar Demolición Estoy fuerte O sea Estoy out Si no Eh Aún estoy Vale Aún estoy dentro Aún estoy dentro Aún estoy dentro Aún De momento De momento Ahora giro bola Sigue siendo tipo hielo Giro bola Y pa tu casa Súper efectivo Uff Nos quedamos con 1385 puntazos La verdad Bastante bien Este equipo Ya sabéis Que va Como la seda A no ser que Os destrocen el culo Como a mí Me destrozaron Anteriormente En estos combates Va súper bien Ya veis Aquí está Tapu Koko Que incluso Lo podéis llevar Con Choice Scarf Como Garchomp Incluso O Garchomp Con Rock Helmet Que también va Bastante Bastante bien Charizard Yo creo que es El MVP Del equipo Junto a Ferroton Landorus En lugar de De la piedra Z esta De tipo volador Podéis llevar Choice Scarf Que también va Súper 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 bien Y Mew Yo creo que es Indispensable Con Leftover La verdad Que Mew Va súper bien El set El set de movimientos Ya depende De a vuestro gusto Si os está Todo depende De como vayáis Si vais jugando Y veis que os toca Todo el rato Contra gente Que lleva Yo que sé Un Pokémon tipo Tipo Ada Y tal y cual Pues yo que sé A lo mejor podéis cambiar A Tapu Koko Si veis por ejemplo El Tapu LL Pues podéis poner Yo que sé Por ejemplo Si os salen muchos Tapu LL A Ferrotop Con Como se llama Con Banda Focus Para que no te Para que no lo maten Y entonces un giro bola Y ese Tapu Tapu LL Al suelo Dicho esto chavales Espero que os haya encantado Lo dicho Intentaré Subiros Mañana La nueva opinión Espero Y Ampero Poder subirla bien Intentaré subirla Lo mejor posible Ya veis que Apenas me he podido Hacer este vídeo Bien Porque ya me dura Hasta la garante Pero bueno Espero que os haya encantado Espero que lo apoyéis Espero que lo apreciéis Todo el esfuerzo Que estoy intentando hacer Por vosotros Por no dejaros sin vídeo Tantos días Ya sabéis que si es así Pegadle un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En la próxima Adiós